Y bueno, vamos esta vez a jugar con Inmorticia con un mazo que acabo de crear, la verdad. A veces las mejores ideas salen de donde menos te lo esperas. Este mazo se me acabó de ocurrir... Bueno, tenía ganas de jugar así un mazo de ciencias y se me ocurrió jugar, hacerlo con Inmorticia y pues... Vamos a ver qué tal funciona este mazo. Quería probarlo precisamente... Es la primera vez que lo estoy probando. Entonces quiero ver qué tal funciona. Es un mazo que... Principalmente el objetivo es intentar sacarle provecho a la estación de transformación. Que bueno, aquí no me ha salido, pero vamos a ver si me sale o qué más puedo hacer. Voy a jugar el criocerebro. Y pues bueno, eso. Quiero ver cómo es que funciona el mazo y... No, la verdad es que no quiero que empiece a cargarle el escudo, entonces mejor voy a jugar a este. Sirve que mi zombie se quede a vivo en el siguiente turno y... Si se enfocan destruirlo, yo voy a jugar esto y... Puedo sacar un poquito de ventaja de cartas. Lo que me preocupa es que no me están saliendo cartas así potentes. Que sí he agregado, he agregado un zombie este en Supernova. Y no sé qué más agregué, pero bueno. La verdad es que tampoco me está jugando cartas muy amenazantes, entonces... La verdad no entiendo por qué me jugué este lanzaguisante primitivo aquí, pero bueno. Pienso que pudo haber sacado más provecho, pero bueno. Supongo que prefiere hacer daño y pues, a ver. Voy a jugar a este zombie acá. Y mira, voy a hacer esto y le voy a quitar poder a ese lanzaguisante primitivo para que me lo rebote. Vamos a ver. Y a ver en qué se transforma este. No, no puede ser. Yo creo que de las peores cosas que me pudo haber salido, la verdad. Bueno, este zombie me ha arruinado toda mi estrategia, entonces... Y lo transforma. Vamos a ver en qué se transforma. ¿Cómo se transforma en el mismo? No. Yo me pregunto por qué la gente que me juega estas cosas tiene tanta suerte. Voy a jugar esto nada más. Y bueno, siendo que toda mi jugada se ha arruinado, pero por completo... O sea, no, eh. Vamos a ver ahora qué es lo que hacemos. Espero que me vayan saliendo cartas potentes. Pero no es el caso, lamentablemente. Tengo zombie stencia en el mazo, pero no me están saliendo, es lo malo. También tengo para conjurar y tampoco me está saliendo. Entonces yo creo que en lo que no me sale nada interesante, pues simplemente será aguantar. Si me juega el algo potente, por ejemplo... Tiene 5 soles. Puede jugar varias cosas. Pero me juega un boomerang. La verdad es que esto no me gusta, eh. Pero bueno. Sigo sin creer la vuelta de 180 grados que dio el turno pasado a mi jugada. Uy. Bueno, ya me salió la estación de transformación, pero... Ya un poco tarde, la verdad. Bueno, ¿ahora qué voy a hacer contra esta cosa yo? Voy a hacer esto. Esto. Y le voy a dar esto para que no se muera. En lo que me van saliendo mejores cartas. Necesito conjurar o necesito una carta poderosa. Eh... Sí, voy a destruir a este para que no me siga haciendo daño. De todas formas, tampoco él me está jugando cartas muy poderosas, entonces... No me... No me... No... No siento que... Haya hecho algo mal en usar eso. Y bueno, ya me están saliendo aquí finalmente cosas para conjurar. Lo malo de este Yeti es que se va a rebotar al final. Entonces no se va a seguir transformando, pero bueno. Y aunque sea, vamos a poder conjurar un poquito más. Y me lo va a destruir. Y ya me cambió el entorno también. No pasa nada. Ya se han gastado todas sus cartas y ahora sigo yo. ¿Un Zombi Stain de las profundidades? Ah, es verdad que tengo a este... Entonces, siendo ese el caso, no voy a jugar esto porque me lo va a destruir la Melonpulta. Vamos a ver qué nos da el gorro pensador. Uy. Uy, ha dado buenas cosas, eh. Muy buenos superpoderes, la verdad. No me quejo de eso. Y bueno, yo creo que mi jugada ganadora aquí va a ser esto y esto. Voy a pasar el turno. Y bueno, ya me salió el Zombi Stain a buenas horas. Pero vamos a ver qué me juega él. Bueno, ya lo ha jugado. Pero yo voy a hacer esto. Y esta va a ser la jugada de la victoria. O no, espérate, a ver. Son dos... Ah, no, no me alcanza. Bueno, de todas formas voy a hacer esto y voy a hacer esto y ya está. Uy, si estuviera uno de vida, imagínate cuánto me hubiera curado yo. Pero aquí es el momento de la partida en el que si no se rinde con esto no se va a rendir con nada. Y esos son los rivales que hay que respetar. Bueno. A ver. Esto no me sirve tampoco. Y lo bueno es que él ya se ha gastado todas sus cartas. Ya no tiene nada. Y la verdad es que yo me veo bastante en ventaja. No es por nada. Pero bueno, vamos a ver. De todas formas aquí nada está dado. Hablando de... Hablando de... Usted va a decir, ah, es el momento en el que me juega una legendaria súper potente y... Y claramente ha sido este el caso. No sé, o sea, como que tenía cartas raras. Tenía cartas muy básicas, pero a la vez cartas poderosas. Pero luego, toda forma, yo le voy a dar esto y... Voy a cambiar el entorno de una vez. Y voy a jugar... Esto. No, y le voy a destruir a este para que no me haga daño al... Al enfermero. Bueno, yo creo que aquí ya hay ventaja clara, la verdad. Pero todavía se puede salvar, L. Viendo lo que me acaba de jugar, no dudo en que tendrá una cornucopia también. Y bueno, aquí va a morir mi zombie con teletransporte que ayudó bastante, la verdad, pero... Ya tenía que descansar ese zombie. Y voy a jugar esta acá. Ya para acabar con la partida de una vez, porque siento que ya se alargó bastante. Pero... Vamos a ver qué juega. Porque es el momento de que saque la cornucopia, si es que justo le salió. O vamos a ver también qué es lo que le pudo haber salido. A lo mejor otra strobera. Vamos a ver. Rápido. Es solo una carta, ¿por qué no la juega? Bueno, se rindió. Era más fácil hacerlo desde el principio, pero bueno. La verdad es que esta partida no me convenció, como que subo muy calmado y de pura suerte logré tomar la ventaja de cartas. Vamos a intentar con otra partida para ver el verdadero potencial de este mazo. Bueno, no nos vamos a mentir. Si en la partida pasada el rival hubiera tenido mejores cartas, me hubiera borrado de la existencia antes de que me diera cuenta. Porque la verdad es que yo tuve mala mano inicial. Pero vamos a probar ahora contra un puños de hierba que, uh, ese se ve que ya va a tener cartas más poderosas. Entonces, voy a cambiar esto. Bueno, yo creo que me voy a quedar así por mientras. Voy a jugar. Es que si no juego este luego no voy a poder jugar nada. Yo nada más para ver qué es lo que me juega él. Porque a lo mejor si tiene un bong choy. No, me hace daño. Bueno. Yo ya había previsto que podía tener eso de hacer daño en las líneas del suelo. Entonces, por eso jugué al paparazzi en las alturas. Para así, aunque sea que no me lo destruyera. Pero vamos a ver qué nos juega ahora para destruir ese paparazzi. Yo creo que... Bueno, siendo este el caso, la verdad es que no me conviene jugar nada. Sería puro desperdicio. Pero vamos a intentar aguantar. Espero que me salga la multiplicación por tres para conjurar. Pero bueno, aquí ya tengo a mi enfermera. Entonces, voy a poder curarme el daño que he recibido. Solo es cuestión de aguantar. Me juega un entorno que es una mala noticia. Porque a mí todavía no me ha salido el mío. Pero mientras no me vaya jugando cartas muy locas así. No tengo de qué preocuparme. Vamos a ver qué juega ahora. Y bueno, ya empezó con su... Pues es una mala noticia, la verdad. Yo creo que... Voy a necesitar acabar con ese señor del almidón cuanto antes. Entonces voy a hacer esto. Voy a hacer esto y con suerte... Bueno. Con suerte ya nada porque... Se va a enfocar a toda costa en mantener viva a su señor del almidón. Pero bueno. Y bueno, ¿qué está haciendo? Se ha gastado todo. Ok. Juego esto y... No sé yo si destruir a ese galacactus. Sí, porque si me sale con el escudo lo de destruir una planta dañada... Puedo destruir a ese señor del almidón. O si también me sale con el gorro pensador. Lo malo es que mi zombie con teletransporte ya se va a morir. No le pude sacar provecho lamentablemente, pero bueno. Pues mira, si le da más poder a ese señor del almidón me vendría muy bien, la verdad. Para poder destruirlo con... El cohete, pero no. Lamentablemente no ha sido el caso. ¿Eso se lo conjuró el señor del almidón? Sí. Bueno, voy a ver si me sale un zombie. De pura suerte. Sí, pero... Yo creo que voy a confiar en que el escudo me ayude... A bloquear el daño más fuerte. Y bueno. No sé, no... No, no le puedo quitar poder, pero yo creo que... ¿Qué puedo hacer? No, me voy a quedar así, la verdad. ¿Voy a confiar en que el escudo me ayude... Bloquee el daño más fuerte? No. No, 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 qué mala suerte. Es que no quisiera jugar el zombie sin enfermera así nomás porque... Me lo va a destruir muy fácil, entonces... Voy a esperarme ya hasta el siguiente turno, creo. Aunque la verdad es que en el siguiente turno tampoco sé cómo es que podría... Y bueno. Ok, todavía puedo sobrevivir. Tengo que hacer... Esto. Tengo que quitarle poder a este. Ah, necesito un zombie con letal. Y bueno, me quedan... Voy a intentar destruir esta pantucha. Y me quedan todavía... Dos... Para crear zombie. Los murciélagos o... A ver. Sí, ok. Entonces juego esto acá. Aunque la verdad es que igual lo veo muy complicado salir de esta. Yo creo que no tengo nada que hacer, la verdad. O no, espérate, voy a jugar esto acá. Todavía se puede intentar, pero va a estar complicado. No, bueno, ya no puedo hacer nada más. No, ¿esa pitaya dónde la sacó? Uy. Bueno, la verdad es que pienso que es increíble las cartas que le han salido, la verdad. Esa papasabra y esa pitaya se las conjuraron otras cartas y pienso que fue increíble la suerte que tuvo. Pero bueno. Lamentablemente no hemos podido hacer mucho en esta partida, pero bueno, vamos a intentar con otra. Todavía pude haber intentado hacer algo con el superpoder que tenía de supercerebros, pero es que la verdad es increíble las cartas que conjuró. Pero bueno, ya ni modo. Vamos a intentar ahora contra caballero nuez. Que la verdad es que esta mano me gusta, pero... Preferiría tener un entorno, a ver. Vamos a ver si me sale el entorno. No, no puede ser. Bueno, no me ha salido el entorno, lamentablemente, pero... Voy a jugar esto. Con suerte si sobrevive en el siguiente turno juego a este y... Puedo conseguir dos cartas potentes. Ok, perfecto. La estrategia va saliendo, como lo hemos predicho. Ahora vamos a jugar este y... Vamos a ver en qué se transforma. Se va a transformar en un... Una bailarina de línea. Que bueno, yo creo que la voy a mover a la segunda. Y bueno, vamos a ver que ahora... Ya me lo va a destruir, lamentablemente. ¿Por qué todos los rivales empiezan con entornos, pero... A mí nunca me salen toda la partida? Yo creo que voy a tener que agregar todos los entornos posibles al mazo para que me salga. Continuando con el plan... Voy a jugar esto y en el siguiente turno voy a jugar el gorro pensador. Bueno, aunque sea no es algo tan roto, pero... El problema es que le va a estar ayudando y eso es algo que a mí me molesta, lamentablemente. Pero bueno, aunque sea no es algo que me perjudique tanto... Ok, lo que sea que le haya salido no la ha jugado, entonces no pasa nada. Uy. Jugar esto con esto va a ser bastante útil. Pero vamos a ver qué nos da el gorro pensador. No sé, la verdad. Pero bueno, de algo debe servir, eso sí. Y yo creo que ahora lo más seguro es que voy a jugar a mi... Supernova. Sí, porque luego si juego a este, luego no podría jugar nada más. Solo a esta, pero no le sacaría nada de provecho. Entonces voy a jugar al Supernova. Voy a jugarlo acá. Creo que ese Supernova no reciba... Eh... Reciba la menor cantidad de daño posible porque... Como voy a jugar a este... Bueno, ya me lo destruyó. Puede ser que me están leyendo todas mis jugadas, no entiendo. Y mi escudo tampoco está sirviendo mucho, la verdad, pero bueno. Yo creo que ahora sí puedo jugar este... Y en el siguiente turno... No, mejor no. Voy a jugar esto otra vez. No creo que tenga otra vez para destruirlo porque eso sería lo más ridículo del mundo. Vamos a ver qué es lo que nos juega. No, vaya anciana, me viene muy mal, la verdad. Muy, muy mal me viene. Y la mueve. Pues le voy a tener que quitar poder. Espero que me salga lo de la evaporación... Para destruir a esa valla anciana. Vamos a ver, por favor. No, no me ha salido, no me sirve de nada esto. Es una lástima. Vamos a ver. Ah, voy a jugar este. Sí, es que... Sí, voy a jugar esto acá. Ya, ni modo. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que hace ahora. De todas formas, si me destruye a Supernova. No, no puede ser. Y lo hizo solo para jugar a esa valla. Lamentablemente. Voy a jugar... Esto. Voy a jugar esto nada más. Y en el siguiente turno voy a destruir a la valla anciana. Lamentablemente me está haciendo mucho daño. Ojalá me salga un zombie sin enfermera porque lo necesito, la verdad. La verdad es que estoy recibiendo bastante daño. Vamos, vamos, vamos. No, no me ha salido. Bueno, vamos a ver qué nos juega ahora. Ya me destruyó a este. Pero todavía me puede salir al... El enfermera. Vamos a ver. Juega otra vez para curarse. Ok. No, no puede ser. Bueno, no me están saliendo buenas cosas, lamentablemente. Yo creo que no me queda más que intentar destruirlo cuanto antes. Pero es que tampoco me ha salido el entorno. No he podido cambiar el suyo y me está molestando bastante. Ya estoy a 6 de vida nada más. Bueno, aunque sea que le hago 10. Y vamos a ver ahora. No. Esto se puede transformar en algo de costo 6. Pero bueno, ya me lo destruyen. No entiendo. O sea... Yo creo que voy a tener que susurrar mis jugadas porque todos me están leyendo lo que voy a hacer. Vamos, necesito una enfermera, por favor. No, no me salen. El cohete no me sirve para nada. Ah, no puede ser. Voy a tener que jugar esto acá. Y lo voy a transformar en el siguiente turno, pero... Va a estar complicado salir de esto, la verdad. Ah, lamentablemente el escudo no me... Bloqueó el daño que quería. Y lamentablemente él sí tuvo un escudo de 3. No puede ser. Necesito un teletransporte. ¿Qué es el teletransporte? Me dé al zombi y teleenfermera. ¿Qué es lo que llevo necesitando desde hace rato? No. No, no me está saliendo nada bueno. Yo creo que esto... No. Lamentablemente... Lamentablemente... A ver... Voy a ver esa cosa también, pero... Jugar esto... Voy a transformar a este... No, una góndola. A buenas horas me sale la enfermera. Ya cuando todo está perdido. ¿Qué más puedo hacer? Voy a tener que jugar... Esto acá. Y esto acá. Y voy a tener que confiar plenamente en... Mi zombi y teleenfermera. Es lo malo. ¿Cuánto me duele decir esas palabras? Tener que confiar en mi enfermera que tanto me... Y bueno, a buenas horas me sale el entorno muroso. Puede ser... Y ahora me salen dos. En serio. Este juego es increíble. Yo lo repito cada día, cada mañana. ¿Tendrá para destruir dos? Puede ser. Bueno, a ver. Supongo que... Uno tenga que caer en la segunda línea. Ok, ahora tengo que hacer esto. Y nada más. Ya no tengo nada más que hacer, la verdad. Esto ya es... Si a él le salió una carta más poderosa que a mí... Esto ya está perdido. No, no puede ser, no. Ahora me vienen a salir los tres entornos. Tanto que los necesité al principio y ahora no me sirven de nada. Venga, créame algo bueno. Güey, bastante bueno, eh. Ya no me queda nada más que hacer. Aunque sea un mordisco, necesito. Lo bueno es que ya no tiene cartas. Espero que no le salga algo útil. No, no puede ser. Nada, nada bueno. Oh. Oh, menos mal, menos mal. Dame algo para bloquear, por favor. Ok, perfecto, perfecto. Esto. Y le voy a dar más poder a este. Ok, aunque sea, tengo todas las líneas cubiertas. Pero si me juega una nuez de bolera, estoy perdido completamente. Vamos a ver qué juega. Señor del almidón. Aunque sea, le salió tarde. Pero todavía tiene la habilidad de no recibir daño. Es lo malo. Ay, solo tengo que confiar. Ese daño no va a recibir turnos, lamentablemente. Pero va a tener que confiar en el siguiente. Todo va a depender del siguiente turno. Yo creo que si no me sale algo mejor, voy a tener que jugar esto en la primera línea y solo será confiar. Sí, solo es confiar ahora. Hubiera estado bueno que me saliera un zombie... El que cura cuatro, pero no me ha salido tampoco. Entonces, ya solo queda confiar. Voy a cerrar los ojos, voy a cruzar los dedos y vamos a ver qué es lo que sucede. Ahora. Ah, se ha suicidado. Se ha suicidado solo. Perfecto, perfecto. Menos mal. Menos, menos, menos mal. En serio. Esto está muy difícil, la verdad. Yo creo que aunque sea, a los dos se nos tardaron las cartas buenas en salir y pues, aunque sea, he podido llevarme esa victoria. Bueno, yo creo que voy a tener que hacer unos cambios a este mazo porque la verdad no es que no me ha convencido del todo. Yo creo que voy a tener que agregar unos zombies más baratos para poder jugar cuando no tengan nada que jugar. La verdad es que los entornos son muy troll, la verdad. Los voy a sacar del mazo ya para que no estén molestando. Pero bueno, la verdad, pues, como han podido ver, como han podido apreciar yo también, he visto ya más o menos cómo funciona este mazo. Ya más o menos tengo unas ideas para hacerle, pero eso ya lo voy a hacer después. Y pues bueno, de todas formas, si quieren jugar el mazo, aquí se los dejo. Pero bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima. Adiós a todos.